¡Hola! ¡Es muy buena! ¡Trabaja la avenida central! ¡Eres súper mal! ¡Sí! ¿Te viste cuenta que dice Sori en vez de Sori? ¡Sí! Oiga, ¿nos cuentan que el día está muy rico para fumar? No, la verdad no. Sí, igual. O sea, ¿querí uno? Sí, por favor. Toma. ¿Por qué? Muchos minutos. ¿Tarías que fumar? Sí, tú no fumás. No. ¿Querís fumar? ¿Hace cuánto que fumar? Hace una semana, una amiga mía probaba y es súper rico. Es muy bueno, lucia uno. ¿No? No, no. Oye, ¿sabés lo que le hace a tus pulmones? ¿Uno? ¿Qué me va a hacer a tus pulmones uno? Yo te he fumado dos en el día. Ya, pero hay personas que se fuman unas galletillas diarias. He visto las imágenes que salen ahí. ¡Es pura mentira! Y tú, Tati, mira cómo estáis tosiendo. ¡Ay, sí! Porque es el primero en el día nomás. Mira, el primero en el día yo estoy tosiendo. Suena a tomar un estorador. ¡Mira cómo! Compadre, ¿quieres un cuchito? No, yo soy muy amortista. Pero compárenle. Lo tengo en partida. Exacto. Además lo que se gasta en la plata. Te hace correr mejor. ¡Ay, ya chiquillos! Es que si no quieren fumar, fumemos nosotros nomás. ¡Ya, pero no vayanse para! ¡Ya, pero no vayanse para! ¡Ya, no vayanse para! ¡Ya, ya chau! ¡No, solo usted no! Es como vuelta. ¡Ya, chau! ¿Estás a correr al hospital, sí? ¡Suscríbete!